Y está nuestro querido amigo y visitante de a las nueve, Armando Franco, bienvenido. Gracias, amigos, por la invitación. Gracias, Armando. A veces decimos, es que lo que está pasando en la vida yo no lo vi, o lo vi de otra forma, o conocí a una persona y no era la persona que yo conocía. Si alguien vivió junto contigo o algo, y lo cuenta de una manera totalmente diferente a como tú lo recuerdas. ¿Cómo? Si vamos a ver juntos una película. Claro. Cada quien cuenta su versión. Así es. Así es. La vida es percepción. La mayoría de las personas creen que hoy son como son y están como están debido a su pasado. Y te empiezan a decir, bueno, ¿por qué sufro hoy? Pero se influye. Sí, pero ahorita quiero explicar a qué. Quédate que explique. Sí, se influye. Pero en realidad no son los hechos lo que te marcó. Ah, ¿no? Lo que te marca es cómo tomas tú esos hechos. Por eso te quedaste en la pequeña traviesa. Fíjense, encontramos a dos personas que viven la misma tragedia. Ajá. Una tragedia espeluznante. Hace seis meses. Los volvemos a ver y nos impresionamos al descubrir que uno de ellos está hecho pedazos. Es un zombi, un cadáver, unas ojeras impresionantes, llora todo el tiempo, se mete drogas, alcohol, vive en depresión, en ansiedad. Ha tratado de suicidarse cuatro veces. Y la otra persona que vivió la misma tragedia, lo ves mejor que nunca, lo ves feliz, lo ves exitoso. Cuestión de actitud. Cuando les preguntas por qué estás como estás, los dos te responden lo mismo. Por la tragedia. Sí, la tragedia te marca de alguna manera, pero ¿cómo te va a marcar lo decidimos nosotros desde nuestra percepción? Uno de ellos dice, mi vida se desmoronó, ya no pude tomar el control de mi vida después de eso. Y el otro dice, mi vida era absurda, no tenía sentido, y esto me hizo darme cuenta que en cualquier momento me muero. Así es que decidí ser feliz. Entonces, no es los hechos lo que nos marcan, es cómo tomamos nosotros estos hechos. Y el no tener miedo, por ejemplo, al qué dirán, si tú reaccionas de una mejor manera o de una manera positiva ante la situación. Porque de pronto, si vives alguna tragedia, también te da miedo qué van a decir todos a tu alrededor. Es tu percepción, ¿no? Tu percepción es, lo ves desde el enfoque de los demás, qué van a pensar los vecinos, qué va a pensar mi amiga. Esa es tu percepción. Otra percepción sería, no me importa lo que piensen los demás, es como yo lo siento, como yo lo pienso. Pero entonces todo en la vida es percepción. Todo es percepción. Todo es percepción. No hay un hecho... Nada que un ser humano experimente lo podemos separar de su percepción. Todo es experiencia subjetiva. Armando, tiene que ver, perdón, con un desarrollo también espiritual que tú, antes de que llegue este hecho que vives y que te cambia el rumbo tanto para lo positivo como lo negativo, ¿tiene que ver con esta manera en que tú construyes la espiritualidad antes de ese hecho? Claro. La manera como construyes la espiritualidad es percepción. Claro. ¿Sí? Todo es percepción. La realidad existe, sí. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Yo te puedo hablar de cómo yo percibo la realidad, nada más. Nadie, por muy sabio que sea, es dueño de la realidad. Es dueño de la verdad. Es dueño de una percepción. Y ese es el punto de vista de cada persona. Así es. Pero entonces eso nos cambia diametralmente en una discusión, por ejemplo, en una pareja. Claro. Porque cada quien tiene su propia... Claro, es tu realidad y mi realidad. Y en la medida de que estemos conscientes que existe una percepción y no un hecho contundente, pues es más fácil comprender al otro. Claro. ¡Descubrí! ¡El hilo de uno! ¡Gracias! Descubriste el hilo de tal de tu vida. No, pero es que eso me da argumentos para no ser tan polar en esta relación. Algo que sería importante poner siempre en toda discusión es desde mi punto de vista. Claro. Desde mi sentir, desde mi opinión. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Y desde ahí partes para un buen entendimiento. Una negociación. Una negociación. ¿Qué es una negociación? Es algo donde vamos a buscar un ganar-ganar. Claro, claro. Bueno, debería de ser ganar-ganar. Claro. Porque a veces buscamos la negociación para que gane yo. Sí, gano y gano yo. Y que el otro pierda. Sí, claro. Así es. Pero también podemos ver que, yo lo digo de otra manera, nadie tiene la verdad absoluta. Así es. Cada quien tiene una verdad particular. Tienes tu verdad. Nada más. Pero eso dice, lo alejo y... Algo importante de entender es que la realidad no la podemos cambiar, hagamos lo que hagamos. La percepción, sí. Imaginen ustedes que traen ante mí a una muchacha que fue salvajemente violada. Manipular la verdad, entonces. Una muchacha que casi la matan. Esa muchacha está llorando, se quiere suicidar, ya no quiere vivir. ¿Qué puedo hacer para quitar la violación? Nada. Nada. Nada, ya la violaron. La realidad está. Pero lo que va a torturar toda su vida no es la violación, es su percepción de la violación. Entonces, ¿qué sí podemos hacer en una psicoterapia? Lo que sí podemos hacer es cambiar la percepción, su experiencia subjetiva, modificarla, para que terminando la sesión, la muchacha con una sonrisa te pueda decir, estoy en paz, quiero vivir. Si a esa muchacha la dejas de ver seis meses, la muchacha te puede decir, soy muy feliz, disfruto mis relaciones sexuales más que nunca, aunque sé que algún día me violaron. Y en esa paz puedes encontrar también el perdón, el decir, encuentro mi perdón. Es que es la base, ¿no? Así es. Es la base. ¿Pero no te vuelves a enamorar, por ejemplo, de sus dichos? Es que no, la mente no olvida. La mente no tiene botón de borrar, la mente no olvida. Podemos perdonar, pero no olvidamos, ¿sí? Estaría mal olvidar, ¿por qué? Porque tropezaríamos cien veces en la misma pierna. Pero no a veces, si tienes un evento que te haya marcado mucho, la mente no bloquea eso. Genera una amnesia, sí, pero está grabado en tu inconsciente y marca tu personalidad. Y en cualquier momento, renace, explota, es como una bomba de tiempo. Y se puede convertir en otra cosa, quizás hasta una enfermedad. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos preguntarte? Buenísimo tema, ¿eh? Estamos así de bien. Mi blog es www.armandofranco.com, Facebook, Armando tu mente, Twitter, Armando Franco 1. Perfecto. Ahí está. No se puede perder la oportunidad de preguntar. Pregúntele, Armando, que es un ser sensacional, un tipo con un conocimiento que viene a compartirnos con mucho gusto y con mucho cariño, porque además le apasiona, aprovechese de eso. Oiga, y cuando la producción, un atento llamado, cuando nos quieran controlar y mantenernos callados, pues traigan, Armando. ¡Ja, ja, ja!